Pero hoy es domingo, ¿y cómo te envío el dinero? El dinero exprés por Electra se puede los domingos y hasta las nueve de la noche. Dinero exprés por Electra es lo más sencillo, confiable y veloz para enviar o recibir dinero en segundos en todo México. Por dinero exprés por Electra, ¡sigue en segundos! Dinero exprés por Electra, tu dinero como de rayo.